La cerveza es considerada como un alimento básico en la dieta de muchas culturas y también como una bebida social. ¿Pero y cómo medicina? Atento, que te explicamos los 10 usos médicos de la cerveza. Baño para pies. ¿Has probado poner los pies en remojo en cerveza? La levadura de la cerveza tiene excelentes beneficios para combatir problemas de hongos o de circulación y retira la piel endurecida dejando los pies suaves y frescos. Tratamiento de spa. ¿Y por qué solo remojarnos los pies? Algunos spas están ofreciendo tratamientos con baños de cerveza. Sí, exacto. Te dejan meterte en una bañera hasta arriba de esta bebida. La levadura ayuda a relajar los músculos, abre y limpia los poros de tu piel mientras las burbujas se encargan de relajar el cuerpo. Un pelo más suave. Nadie quiere que su pelo huela a bar, pero si después de la ducha te rocías un poco de cerveza y vuelves a aclararte, el cabello te quedará con un brillo especial. De hecho, ya hay marcas que comercializan su champú fabricado con levadura de cerveza. Un buen analgésico. Si en algún momento no puedes dormir, te duele la garganta, el estómago, la cabeza, la cerveza puede ayudarte y calmar el dolor. Obviamente, debes ingerir una pequeña cantidad, porque si te pasas, ya sabes, los dolores te los va a provocar la bebida. Mascarilla facial. La levadura de cerveza mezclada junto con otros ingredientes como la miel, el aceite de oliva o la leche, ayudan a suavizar y tonificar la piel, además de prevenir el acné. Si te aplicas una fina mascarilla de este preparado, se te va a quedar el cutis como el culito de un bebé. Huesos más duros. La cerveza contiene altos niveles de silicio, un elemento indispensable para la formación de los huesos. Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Tubbs, dice que las personas mayores que beben cerveza cada día tienen una mayor densidad ósea. Efecto diurético. Debido a su gran contenido en agua, la cerveza es beneficiosa para los riñones, ya que produce un alto efecto diurético eliminando las toxinas causantes de la formación de piedras en el riñón. Ahora ya sabes que si vas al baño muchas veces tras beber cerveza, es que todo va bien. Ayuda a tu corazón. Beber un vaso de cerveza al día disminuye las posibilidades de que sufras del corazón. La sangre se hace menos pesada aumentando los niveles de colesterol bueno, mientras que se reduce el colesterol malo. Remedio para el resfriado. Si tienes un molesto resfriado, no te preocupes. La cerveza caliente te puede ayudar a que los síntomas sean mucho más llevaderos. La cebada caliente mejora la circulación sanguínea, la respiración y refuerza el sistema inmunológico. Aromaterapia. El lúpulo es una planta esencial para elaborar la cerveza y también se utiliza como remedio en la aromaterapia contra el insomnio. Puedes lavar las fundas de tu almohada con una mezcla partes iguales de agua y cerveza. Su efecto calmante y sedante te procurará un sueño profundo y reparador. Seguro que más de un remedio te ha sorprendido, ¿verdad? En fin, no sé vosotros, pero yo voy a empezar la terapia ahora mismo. Eh, camarero, por favor, sí, aquí. Gracias. 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 Gracias.